Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Muy buenas David Gaby y muchísimas gracias a Dangar Khan que se ha suscrito con Prime, 15 meses ya lleva aquí suscrito en Twitch, gracias también por tus palabras, nos alegra que te guste nuestro contenido así que gracias Dangar Khan y una vez dicho esto comenzamos con este episodio número 19 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con muchísimas cosas que tratar, en las últimas horas han salido informaciones de muchísimos jugadores tanto que pueden interesar como de jugadores que pueden salir, son los casos de Joao Félix, de Morata, también Lemar, incluso de Carrasco, se ha hablado de la posibilidad de Arabia Saudí y luego está el tema Joivier que parece que se va calentando para las próximas semanas, el tema Berratti que parece que el Atleti podría haber contactado según el equipo con el Paris Saint-Germain y el tema del 9, el tema del 9 porque Rubén Uri ayer estuvo en Atlético Stats en directo y soltó una bomba diciendo que se está trabajando en un perfil que puede sorprender a la mayor parte de la afición, así que podéis dejarnos en comentarios también quién pensáis que es esa bomba. ¿Quién será ese tapado, ese jugador tan importante del que habla Rubén? Y ayer en ese directo con Atlético Stats soltó esa información y que revolucionó Twitter, Atleti, todo el mundo mirando quién puede ser ese delantero, aunque también hay gente que piensa que puede jugar en otra posición, luego lo comentaremos tranquilamente, así que nada, no nos enrollamos más y vamos a por este episodio 19. Pues empezamos, pero antes recordamos siempre que tenéis disponibles los parches de de padres e hijos, aquí tienes el modelo y los precios, podéis contactarnos por correo electrónico de padres e hijos contacto arroba gmail.com, también por Instagram y por Twitter, estaremos atentos y una vez dicho esto pues empezamos este mercado de fichajes. Y vamos a empezar hablando de la noticia de la semana sin duda que son esas declaraciones de Joao Félix, ayer ya subimos vídeo al canal sobre el tema, contamos un poco nuestra opinión, también lo que puede ser el futuro de Joao Félix en el Atlético de Madrid o en el FC Barcelona, dejaremos una tarjetita con ese vídeo aquí arriba. Pero vamos a actualizar la información porque han salido diversas noticias, el único periodista de los grandes medios por así decirlo aquí en España que comenta que lo de Joao Félix por el Barça se puede hacer a día de hoy es Manu Sainz, a él le dicen que la operación de Joao Félix al Barça se va a hacer seguro. Dice que el enfado del Atlético tras estas declaraciones de Joao Félix hizo que se pusieran unas condiciones que hasta que no se cumplan no se va a autorizar a que se cierre la operación de Joao Félix al FC Barcelona. Está perfilada dice esta operación, tiene el visto bueno de Gil Marín y el Barça ya ha dado el ok porque ha hecho números y les encaja la opción. La operación sería una cesión con opción de compra pero como digo es el único aquí en España, el único periodista que comenta esto porque Gianluigi Dragone por ejemplo ha negado esta información, también lo han hecho Gerard Romero. En Gijantes, en otros medios por ejemplo también de Barcelona han comentado que a día de hoy es inviable, que la única posibilidad de que Joao Félix acabe en el FC Barcelona sería esperar al final de mercado una vez que el Barça haya hecho una venta importante en la delantera. Es que eso es un secreto a voces, que el Barcelona ahora mismo no pueda cometer una operación como la de Joao, es algo que es muy claro por el tema del fair play, también el problema económico que lleva arrastrando años, que consiguió solventar el pasado mercado con aquellas famosas palancas pero este mercado puede ser distinto, aún así tiene pendiente inscribir a otros futbolistas como Íñigo, Mundogán, que no va a ser tarea fácil y ahora mismo es imposible para el FC Barcelona esta operación. Por eso comentábamos que las palabras de Joao Félix no tienen ningún tipo de sentido en ningún contexto, pero más en este no hay por dónde cogerlas. El tema es que Joao Félix quiere ir al Barcelona, me parece muy bien, Laporta puede que sea su sueño, pero hacer esas declaraciones donde estás cavando tu propia tumba con el Atlético de Madrid, es algo demasiado arriesgado porque si lo dices con otro equipo el cual puede acometer esa operación, vale, no tiene ningún tipo de problema, tendría algo de sentido, un poco de rebeldía, que no siempre es buena y al menos no va a sentar bien al club al que perteneces, pero pueden acometer esta operación. En el caso del FC Barcelona no es así, aparte comentan que Joao Félix va a esperar y va a rechazar todas las ofertas para llegar al Barcelona, pero ¿qué ofertas tiene Joao? O hasta ahora solo ha habido una, que es la del Aston Villa y el propio futbolista ha dicho que no, y esa es la situación de Joao. No tiene ofertas, existe el interés del FC Barcelona, pero desde Barcelona lo dicen y son sinceros que ahora mismo su traspaso es inviable, que se puede intentar al final del mercado, al finales de agosto, si hay alguna venta importante, que son condicionantes complicados de que se cumplan, y en ese momento es cuando podría llegar Joao Félix. Ahora mismo es algo completamente imposible. Joao, que ha dicho el adiós definitivo al Atlético de Madrid, parece imposible que siga aquí en una situación muy complicada para él y también complicada su llegada al Barcelona. En estos días también mucha gente ha recordado las palabras de Simeone. Esta última temporada también fue en una rueda de prensa, vamos a ponerlas aquí porque es tal cual pensamos nosotros. Yo tengo una idea y estoy convencido después de tantos años de haber pasado como jugador y como entrenador que es así. Para sentir y para creer este club lo tenés que entender y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club. Y toda esa gente que se veía hoy ahí fue la que hizo crecer en todos estos años a un club maravilloso, a un club que hay que quererlo y hay que sentirlo, pero primero entendiéndolo, porque si no lo entendés es mejor no venir a este equipo. Pues Joao Félix creemos que no ha entendido para nada el Atlético de Madrid y además desde el club, además del enfado que hay, ayer informaba Pedro Morata en el partidario de Copé, que creen desde dentro del Atlético de Madrid que esto impulsa una estrategia de Joao Félix y de su padre, que están haciendo presión para irse al FC Barcelona. Sí, me parece bien que puede ser una estrategia y obviamente está todo hablado, no es casualidad que haya dicho Joao, lo digo, no es algo que estará más que hablado con su entorno, con Méndez, con el propio Laporta, pero ahora hay que analizar y ver si esa estrategia funciona y tiene sentido, que obviamente cuando haremos la conclusión de si estaba bien hecha, estaba bien tirada, será el final del mercado, pero ahora mismo, lo siento, pero no hay por dónde cogerla. También muchos recordaban ayer una comparativa que hizo Dazón, en Dazón Transfer, aquí vemos comparativa de la última temporada de Griezmann en el Atlético con las cuatro últimas temporadas de Joao Félix en el Atlético de Madrid, le supera Griezmann en todo en cuanto a asistencias, ocasiones creadas y en acciones defensivas, en muchos menos partidos, por cierto. Y se demuestra aquí que lo del contexto, lo del entrenador es un bulo y es algo que no es cierto, lo vemos que un futbolista como es Griezmann puede conseguir esos números, que obviamente Joao Félix en la primera temporada, si hubiese otro delantero, podría haber tenido muchas más asistencias, mismamente, porque hay un vídeo en el cual no sé si deja bien a Joao por esa visión que puede tener o deja mal a Morata por todas que falla, pero al final no sucedió y Griezmann demostró que, al igual que ha pasado muchas ocasiones, en el Atleti puedes destacar y ser un jugador decisivo en esa zona de ataque y siendo un futbolista talentoso. Veremos a ver si en las próximas horas sale más información de Joao Félix, pero ya decimos, parece a día de hoy inviable lo del FC Barcelona. Ese vídeo al que te referías, Diego, esperemos que no llegue a Italia, porque si no, lo de Morata podría tener peligro. No creo que ya ocurra esto, parece que Morata se va a ir sí o sí a Italia. Lo de Arabia Saudí sigue sobre la mesa, pero el jugador parece que prefiere Italia. De hecho, David Medina comenta que ahora, a día de hoy, es imposible que Morata vuelva a jugar en el Atlético de Madrid. Aquí vemos imágenes de Juanma López, el agente del propio Morata, en la reunión que tuvo lugar antes de ayer en Milán, con el Inter de Milán, y según varias informaciones, la reunión fue bien. Aquí también tenemos imágenes después de esa reunión. Comentan que la reunión fue bien, no hubo noticias del Atlético de Madrid, pero la oferta que se maneja desde el Inter de Milán es o 15 millones, que parece que según Mirko Calemne la rechazó el Atlético de Madrid, o incluso superior a esos 15 millones con las variables incluidas que podía llegar a 18 millones. Así que parece cuestión de tiempo que Morata acepte la oferta, o que el Atlético de Madrid acepte la oferta, parece que del Inter que está en primera posición. Lo único que pasó a un plano secundario con el tema de Joao, pero en el día de ayer continuaron esas negociaciones entre el Atlético de Madrid y los diferentes clubes italianos que buscan la incorporación de Álvaro Morata. El mejor posicionado parece ser el Inter de Milán, que no llega a esos 20 millones, pero sí que parece que se puede acercar con esos 15 millones y una segunda oferta que podría ir a unos 15 millones más variables, que sería en torno a los 18 millones y eso igual ahí sí que puede ceder el Atlético de Madrid, bajar un poco ese precio, pero la salida de Morata parece más que segura. No sé si es inminente. Hay que recordar que en apenas una semana el Atlético de Madrid pone rumbo a esa pequeña gira asiática donde va a haber dos partidos contra el once ideal de la Liga Coreana y luego ante el Manchester City antes de ir a Estados Unidos y ya veremos si Morata se monta en ese avión o ya se ha decidido su futuro y pone rumbo a Italia porque es cierto que está la oferta de Arabia Saudí, que ahora hablaremos porque desde Arabia hablan de Morata y también de Carrasco pero la idea del futbolista es quedarse en Italia. Ya he acordado casi los posibles contratos que podría tener con esos equipos italianos. Ahora falta el acuerdo entre los clubes. Aunque el Inter es la primera opción, también no se deja de hablar de la Juventus de Turín. Isaac Suárez en marca comentaba que la Juve también se reunió antes de ayer. Además del Inter, la Juve se reunió con Morata pero la operación es bastante complicada porque, según Mateo, la Juve tendría que vender primero a un jugador tan importante como Chiesa para poder hacer frente al fichaje de Álvaro Morata, que es verdad que Morata quizás le gustaría incluso más llegar a la Juve que al Inter por todo el sentimiento que hay en cuanto a la Juventus. Lo bien que jugó en Italia con la Juventus y además porque la rivalidad con el Inter parece que podría afectar incluso a esa etapa que tuvo Morata en la Juventus. Claro, el tema de Morata, que ahora mismo es una opción B y depende de la salida de Dusan Blaubik. Luego se habló de Lukaku, pero parece que al final no se decanta por el belga la Juventus y que sí que podría estar con una segunda opción. Luego hay un factor determinante que es el entrenador, Allegri. Ya sabemos la relación que tiene con Morata, ha pedido su vuelta en reiteradas ocasiones. Por eso se produjo esa cesión de nuevo a la Juventus. Ya se conocen de esa primera etapa, pero Allegri dijo quiero volver a tener a Morata, pero el verano pasado finalmente no consiguieron llegar a un acuerdo porque el Atlético de Madrid no se movía de esos 35 millones de euros que podrían llegar a 30 pero es que las ofertas por Morata eran muy inferiores, aparte de que Simeone, como veía que no iban a fichar a un 9 dijo prefiero quedarme con Álvaro Morata pero la Juventus se podría meter, aunque como hemos dicho el mejor posicionado a estas horas parece el Inter, pero al final esto es muy sencillo el que se acerque más a esos 20 millones es el que se va a llevar a Morata porque el futbolista no tiene ningún problema en recalar en la Roma, en el Milan, en el Inter o en la Juve. Lo de Morata por la Juve también puede estar muy ligado, como dices, al tema Blaovic y al tema Lukaku porque Giovanni Albanese comentaba que el fichaje de Lukaku por la Juve, que parece bastante encaminado depende de la posible salida de Blaovic y del retorno de Morata, además de una posible salida de Chiesa. Sobre Blaovic es uno de los delanteros que mucha gente maneja después de las palabras de Rubén Uriah ayer ahora comentaremos más esas palabras. Un Blaovic que también sobre él habló Jim Tilly, el director deportivo de la Juventus y dijo no es secreto que tenemos que aclarar las cuentas y el equilibrio financiero de la Juventus tenemos que considerar ofertas grandes por Blaovic. Es importante clarificar que confiamos en Dusan Blaovic y que es parte de nuestro proyecto, pero es que además quizás el Atleti si va por un delantero top siga pensando en Blaovic, pero parece que otro club de España e incluso de la capital de Madrid se ha interesado por Blaovic. Parece ser que el Real Madrid, o más bien han ofrecido... Bueno, hay un interés mutuo porque el Real Madrid busca un delantero centro, podría ser Blaovic aparte de que su representante siempre se ha hablado que ha ofrecido al jugador al Real Madrid y parece ser que se puede mover por Dusan Blaovic. Lo único que la realidad del serbio es que el mejor posicionado es el PSG, el que parece que está dispuesto a poner cerca de 90 millones, informaban desde Francia y luego veremos en qué puede acabar y la Juventus está abierta a una posible venta. Han sido claros porque la situación económica es delicada y más tras la eliminación por completo de Europa, no va a jugar ni siquiera Conference, ha llegado a ese acuerdo para solucionar el tema de competición europea en las próximas temporadas y están abiertos a una venta del serbio. Ahora, hay que poner dinero y no lo va a vender barato, se ha hablado de 80 millones, pero desde Francia decían que el Paris Saint Germain estaba dispuesto a poner 90. Lo de Blaovic y lo de Morata está relacionado, seguimos hablando también de Morata e incluso de Carrasco porque ha hablado el príncipe Abdul Rahman, que es miembro dorado del Al-Shabaab, ha hablado en Ar-Riyadiyah, sobre un posible fichaje de los dos, tanto de Morata como de Carrasco. Leo textualmente dice el príncipe, sí, hemos planteado el nombre de Morata y estamos esperando el cierre de este trato lo antes posible. Y en cuanto a Carrasco, el deseo es grande y claro por parte del jugador de unirse al Al-Shabaab y su gran proyecto en un futuro próximo. Por nuestra parte, es uno de nuestros principales objetivos y esperamos que termine en lo que aspiramos. Y la afición debe saber que podemos preparar todo un equipo en dos días. Hay que ver qué hay de cierto en estas declaraciones porque hablan de que está todo muy cerca, sobre todo en el caso de Morata, porque de Carrasco dicen un futuro próximo, que eso lo puedes entender incluso la próxima temporada cuando Carrasco acaba contrato, pero una oferta de Arabia podría cambiar la situación del Belga, que ahora parece que va a seguir, pero si llega dinero el Atlético de Madrid igual no lo ve con malos ojos. Al final es un futbolista que está la opción de renovar, pero también está la opción de que se pueda ir gratis y si llega una buena oferta, porque si vienen los saudíes, van a venir con dinero, igual el Atlético de Madrid puede cambiar de opinión y estar abierto a una venta. Lo único que también habla de que lo de Morata está prácticamente hecho cuando parece que va a acabar en Italia y que solo faltan llegar a esos 20 millones o acercarse a esos 20 millones que pide el club porque Morata prioriza ir a Italia antes que Arabia Saudia, aunque la situación, vamos, la oferta económica sea muchísimo mejor. Así que por ahora vamos a coger con pinzas estas palabras del príncipe Abdul Rahman. Gracias Rafa Bravo y Josete Twins por los follows. Y como hemos ido comentando durante este vídeo, las palabras de ayer de Rubén Uriah en Atlético Stats, pues se dieron mucho que hablar. Vamos a escucharlas porque también, como dice Diego, quizás no se refiera tanto a un delantero, así que mejor escucharlas y que cada uno saque sus conclusiones. Hay un delantero porque el Atleti se está moviendo, que es un buen delantero, pero a lo que me refería el otro día es que hay por ahí un par de operaciones, que sobre todo una en concreto, que el Atleti no está levantando la liebre, que el Atleti está trabajando en silencio, que el Atleti no ha salido esto en prensa, no se ha comentado y lo está llevando de una manera muy discreta, que luego a lo mejor se rompe porque es un jugador que interesa a muchos equipos, que es muy importante, que es muy cotizado, pues se puede romper. Pero el Atleti está ahí. Entonces vamos a ver si al final acaba saliéndose con la suya o no. Pero ya te digo que no os podría decir ni una pista ni esto ni otro, porque sería estúpido porque no hay, de momento, 100% contrastado que eso sea así. Me lo han contado dos personas, una en el Atleti y otra del entorno del mundo del fútbol. ¿Y te gusta? Es decir, cuando te comentaron esto, ¿te gustó el nombre? O dices, sin más. Sí. A mí me gustó y me llamó mucho la atención porque es el típico jugador que nunca piensas que el Atleti puede ir a por él. Por cierto, gran trabajo de los compañeros de Atlético de Stats y un Rubén Uriá que también dio varias noticias que traeremos aquí a este mercado de fichajes. Enhorabuena a los compañeros. Y sobre este tema, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera porque está todo muy abierto. Podéis dejar en comentarios a quién creéis que se refiere Rubén Uriá. A nosotros nos ha llegado algo, pero no podemos decir nada porque nos han dicho que no digamos nada. Sí, a ver, no sabemos si es el mismo nombre del que habla Rubén Uriá. Ojalá se pueda decir dentro de poco tiempo, pero si es ese, mola bastante el futbolista y sí que es cierto que no piensas que puede jugar en el Atlético de Madrid. Ojalá, de verdad. Ya sabéis que odiamos este tipo de cosas y que no queremos dar bombo o bola a este tipo de situaciones a las cuales crear esta especie de hype, pero es que ahora mismo no nos dejan decir absolutamente nada. Ya os decimos, yo creo que no va a tardar mucho en salir a la luz el nombre de ese futbolista, pero si es ese mismo, que igual el que nos han dicho a nosotros es otro distinto, porque claro, lo de Rubén Uriá queda claro si es delantero, si no es delantero, porque al principio parece que va encaminado por el delantero, luego está también hablando de esa posición, pero luego dice que se pueden dar dos situaciones, que hay dos operaciones y a lo mejor se desmarca un poco del delantero-centro y habla de otro tipo de posiciones, pero que no haya salido la prensa y tal, a nosotros nos cuadra con el nombre que nos dijeron ayer. Dejadnos en comentarios quién nos puede cuadrar en las palabras de Rubén Uriá, pero si es el que nos han comentado a nosotros, nos gusta bastante. Sí, la verdad es que nos gusta bastante. Hay varios nombres que vamos a tratar en este mercado de fichajes, pero que no son los que nos ha llegado a nosotros, a lo mejor podemos estar también engañando un poco, pero, por ejemplo, Pedro Almeida ayer comentaba el nombre de Gonzalo Ramos, lo de Gonzalo Ramos decía Atletico Stats, Atleti Universe, perdón, que también hay que tomar con pinzas la información de Pedro Almeida porque no es periodista, también Fabrizio Romano daba like al tweet de Atleti Universe diciendo que habría que contrastar mejor la información de Gonzalo Ramos y el Atlético de Madrid, Pedro Almeida decía que el Atlético está preparando una oferta por Gonzalo Ramos, también vemos aquí la portada de la bola que dice que el PSG va a ir a por Gonzalo Ramos, sería un nombre muy, muy cotizado para la delantera del Atlético de Madrid si termina el Atlético yendo por él. Demasiado cotizado porque ahora mismo el Benfica parece que pide 120 millones, luego es un delantero que lo ha hecho muy bien en Portugal, lo estuvimos hablando con vosotros después del directo de ayer, que nos quedamos un ratillo, pero claro, aún le falta el seguir compitiendo en Europa durante más temporadas, el dar el salto a una liga superior y ahora mismo el fichaje de Gonzalo Ramos para cualquier equipo es un poco la apuesta que se hizo en su momento por Joao Félix porque no te aseguras ese rendimiento, no te aseguras los goles y parece complicado que el Atlético de Madrid pueda llegar a esas cifras, por ahora mismo no se plantea nada por Gonzalo Ramos y salió esa información de Pedro Almeida pero que ha tardado poco en ser desmentida. También se comentaba el nombre de Eli Wahi, el delantero del Montpellier, según la equip el Atleti está muy interesado, le ha seguido de cerca estos últimos meses pero el Chelsea está por delante e incluso hay muchos periodistas que comentan que se podría cerrar su fichaje por el Chelsea en las próximas semanas. Un delantero también muy interesante, muy joven de 21-22 años que este año en el Montpellier se ha salido también habitual en las categorías inferiores de Francia pero hace muy poquito tiempo hablaban de que el Chelsea lo tenía muy avanzado pero ayer desde Francia insistían en que el Atlético de Madrid podría estar mirando de cerca a Wahi, como decimos un delantero que lo ha hecho muy bien en Francia pero el Chelsea tiene dinero y parece ser que no va a tardar en cerrar la operación. Y ayer en relevo se comentaban dos nombres que han ido sonando también en los últimos meses, Enrique Ortego en relevo comentaba el nombre de Lucas Beltrán y de Borja Iglesias por Lucas Beltrán, bueno primero también comentaba los nombres de Retegui y de Aubameyang, Aubameyang está hecho por el Olympique de Marsella así que es un nombre que se descarta totalmente y Retegui está muy muy cerca del Genoa, también un nombre que hablamos de él en algún que otro episodio del mercado de fichajes, sobre Lucas Beltrán dice este periodista en relevo que en Argentina aseguran que el Atleti ya ha hecho una oferta de 15 millones de euros por Beltrán, River Plate quiere la cláusula, la cláusula son 25 millones y solo se rebajarían el precio si River Plate se pudiese quedar con un porcentaje de los derechos de Lucas Beltrán, Simeone habría dado el visto bueno a esta operación que no podría llevarse a cabo porque, bueno que si no se puede llevar a cabo la operación que sí que se podría llevar a cabo es la de Borja Iglesias, sería la opción B a Lucas Beltrán según informan desde relevo. Claro, lo único que informa de ello Enrique Ortego y es sorprendente que Mateo que siempre está muy ligado al Atlético Madrid no se haya pronunciado, al final sí que son palabras de periodistas del mismo medio pero igual tienen una información distinta Enrique Ortego de la que puede tener Mateo Moreto, hablan de ese interés en ambos futbolistas, en Beltrán y Borja Iglesias el interés viene desde hace tiempo y ponen que la opción número uno es Beltrán y luego si al final no puede ser posible ese fichaje volvería a un Borja Iglesias que lleva interesando mucho tiempo y cuando hay un interés tan insistente es que igual hay algo más que un posible interés pero ahora mismo el puesto delantero depende de dos salidas, de la de Morata y la de Joao y va a ser bastante distinto el delantero que pueda venir si salen los dos o si solo sale uno. Por cierto, Pascual Ruiz Arnal también comentaba el nombre de Lucas Beltrán diciendo que River Plate se limita a la cláusula de rescisión y que también hay interés por él de un equipo de la Premier y de otro de la Serie A italiana así que también habría competencia si el Atlético va a por Lucas Beltrán. Es verdad que la cláusula quizá no le viene tan bien a River Plate porque también preferirían un porcentaje de una futura venta que quizás le viene mejor al equipo argentino y sobre Borja Iglesias tenemos que recordar lo que ya dijimos el año pasado de Padres a Hijos, el 3 de junio de 2022 comentamos en el quinto episodio del mercado de fichajes de la segunda temporada en de Padres a Hijos, dejaremos una tarjeta también aquí arriba por si no lo visteis, ahí comentamos toda la información de Borja Iglesias diciendo que el Atleti se había interesado en Borja Iglesias y recordáis unos meses después en diciembre David Medina comentaba el nombre de Borja Iglesias pero como decimos los primeros que lo nombramos fuimos nosotros. Y por eso decimos que cuando hay un interés tan persistente es que hay algo más, el Atlético Madrid no va a estar todo el rato interesándose en Borja Iglesias y seguramente tomando esos primeros contactos con el jugador incluso como hizo en aquel momento con el Betis por casualidad, eso es porque hay algo más pero el Atleti tiene a más gente que a Borja Iglesias en la lista pero Borja es un delantero que gusta. Ya podéis dejar en comentarios qué os puede parecer Borja Iglesias, si mejora Morata, si no lo mejora. A mí Borja me parece buen delantero pero no sé si da el nivel y menos si mejora Morata, creo que Morata es mejor delantero que Borja Iglesias porque es cierto que Borja tiene un poco infladas las estadísticas goleadoras por el tema de los penaltis que oye, hay que meterlos, pero a mí personalmente no creo que dé ese paso adelante que necesita el Atlético Madrid y al final la figura del 9 es la que va a determinar dónde puedes acabar el año, si arriba o quedarte como estos últimos años clasificándote para Champions y cumpliendo el objetivo que marca el club, pero la diferencia entre competir por los títulos y cumplir el objetivo es esa posición. Y otro 9 que algunos comentaban que podría ser bastante bueno para el Atlético Madrid es Mitrovic, delantero del Fulham. Según Aaron Domínguez, el Atleti está interesado, lo tiene en su lista y el propio Mitrovic ha pedido al Fulham salir, ha pedido que lo dejen salir, aunque es verdad que el Fulham ha rechazado dos ofertas del Alilal. Como digo, según Aaron Domínguez, el Atleti lo tiene en su lista. Falta de confirmación de esta información. Sí que es cierto que Mitrovic ha sonado muchas veces para el Atlético Madrid y personalmente sí que me parece el perfil de delantero que se necesita. El año pasado hizo muy buen año en Premier League, hace dos en segunda división, batió todos los récords. Creo que fueron 43 goles en 44 partidos. Una absoluta locura, pero parece ser que hay descontento del Serbio por el tema de que el Fulham pide 53 millones de euros por él, lo que dificulta mucho su salida. Se habían interesado equipos de área de Saudi, ofertas que ha rechazado el Fulham. El jugador parece que va a seguir. Y según informan desde Inglaterra, dicen que el jugador se niega a volver al Fulham, lo que facilitaría o lo que obligaría a una posible salida. Y a lo mejor, si esta información es cierta, el Atlético Madrid podría tener, aparte de los que hemos comentado y otros que hay, el ojo en Mitrovic. Gracias Cotto por el follow. Antes de continuar, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos también con otro de los temas de este mercado de fichajes, que es el tema del pivote. Empezamos por Berratti. El otro día en L'Equipe se decía que el Atleti ya ha contactado con el PSG por Berratti. Aún no hay oferta, pero dicen en L'Equipe que es la prioridad para el centro del campo del Atlético de Madrid, al igual que comentaban en Marca, sobre todo David Medina e Isaac Suárez. Ekrem Konur decía además que el Atleti está revisando la situación de Berratti, que podría ya hacer pronto una oferta inicial, pero según Nicolò Xira, el Liverpool también está muy interesado y también ha preguntado por él además del Atlético de Madrid. Claro, el Liverpool, un equipo que sí que tiene ese potencial económico para hacerse con un fichaje como es Berratti, parece ser que también está interesado, pero lo importante es que hay confirmación desde Francia y creo que no hay mejor medio que el L'Equipe para confirmar esa información que adelantó Marca, que hablaba de ese interés del Atlético de Madrid en Berratti y ya desde Francia hablan de esos primeros contactos del Atlético en el PSG, algo que parece complicado porque el conjunto parisino pide 80 millones de euros y aparte que el salario anual de Marco Berratti no es bajo, es de 11 millones anuales, algo que para el Atlético de Madrid es inasumible y veremos en qué acaba. A mí me da la sensación de que ahora hablaremos del protagonista para la posición de 5, pero el tema de Berratti, aunque Marca diga que es el objetivo número 1, porque antes de esta información del L'Equipe, Marca volvió a insistir que si hay un objetivo número 1 para el centro del campo es Berratti, que podría llegar si se dan las salidas necesarias a ese puesto de interior, porque como pivote creo que hay un nombre claro, es danés y es Pierre-Emil Hoiberg. Sí, también han salido informaciones nuevas desde Inglaterra, desde Daily Mail, lo comentaba Sammy Mockbell, dice ha habido avances positivos con el Tottenham y el Atleti acordó la oferta en los últimos días. La expectativa, comenta el periodista, es que Hoiberg llegará a Madrid en las próximas semanas. El Tottenham ya está buscando sustitutos para el danés, serían los principales, Connor Callagher, el del Chelsea, y Douglas Luiz del Aston Villa. Son los posibles reemplazos de Hoiberg que ya parece que desde el Tottenham se han hecho a la idea de que el danés se va a ir, aunque Mateo es más cauto, como suele ser habitual, y dice que es verdad que hay conversaciones entre todas las partes, pero que aún no está todo tan avanzado. Es un tema que creo que va para largo porque es difícil llegar a un acuerdo por un futbolista que las exigencias económicas son altas, pero creo que puede llegar a buen puerto la operación porque el Atlético de Madrid está encantado de que se pueda incorporar Hoiberg, Simeone es su principal deseo, el jugador, algo muy importante, le gustaría vestir la rojiblanca y luego el Tottenham está abierto a una posible venta y por eso que ya esté buscando un posible sustituto para el danés. Hoy teníamos una información, otra vez con las sonadas, voy a poner en silencio el móvil, que si no voy a volver a sonar. Os teníamos preparado una noticia, ya sabemos que damos pocas, igual que cuando hemos dicho antes lo del nombre de Rubén no somos mucho de dar noticias, ojalá la podamos dar dentro de poco esa, pero desde el 25 de mayo no decíamos absolutamente nada y justo ayer cuando nos decían ese nombre nos hablaban de Hoiberg y justo esta mañana salía esta información de Daily Mail, pero viene a decir algo parecido, lo único que vamos a deciros cuando se produjeron esos contactos por Hoiberg. Sí, aquí tenemos lo que nos decían a nosotros, que el sábado por la noche se presentó una segunda oferta. Esa segunda oferta quizás es la que comentas a Mimogbel, que parece que puede llegar a buen puerto y que Hoiberg aterrizaría en Madrid las próximas semanas. También, por cierto, vemos el me gusta de Griezmann, que también es destacable, daba me gusta a esa publicación de Atleti Francia sobre la noticia que ya hemos comentado de Sammy Mogbel. Sí, por eso decíamos a Rosa Fuente, mira, ya salió lo de Hoiberg que nos comentaba ayer por la tarde y era eso, que el Atlético de Madrid había tenido esas conversaciones. Obviamente esta segunda oferta sigue sin convencer al Tottenham, pero se van acercando posturas, algo muy importante y más en un fichaje que parecía económicamente prácticamente inviable porque es un jugador que tiene un valor de 45 millones de euros, que está muy bien valorado y hay muchos equipos detrás de él, pero el Atlético de Madrid se mantiene optimista, pero mantiene la calma y que hay que ir poco a poco. Y luego Antoine Griezmann de nuevo haciendo de director deportivo en ese me gusta, así que no creo que sea casualidad, no porque sea del gusto del propio Griezmann el futbolista, Pierre-Emil Hoiberg, sino porque igual hay algo más. Y si no recuerdo mal, cada vez que Griezmann ha dado like a un fichaje, al final creo que se ha terminado cumpliendo, lo de Memphis me acuerdo que dio like al principio. No, falló lo de Turam. Lo de Turam es verdad que lo falló. Pero ahí es que hay demasiada amistad entre los dos. Y bueno, lo de Hoiberg parece que se calienta y por lo tanto se enfriaría, entendemos, lo de Sofiana Amrabat. Además, el United, según informan en TGR Rai, parece que habría intensificado las conversaciones y las gestiones para fichar a Sofiana Amrabat. Su intención, incluso comentan, es que este fichaje de Amrabat por el United se haga durante esta misma semana. Así que lo de Amrabat parece que, a pesar del deseo mismamente del jugador de acabar en el Atlético de Madrid, parece que no se hará, a no ser que se caiga a lo de Hoiberg y quizás vaya el Atlético de Amrabat. Bueno, yo creo que falta confirmación a esta información, porque el tema de Amrabat da muchas vueltas, habla de que tiene un principio de acuerdo con el Atlético de Madrid, que también lo tenía con el Barcelona, que también lo tenía con el United, y al final no lo ha tenido con ninguno. Y también la semana pasada se habló que el United estaba muy cerca de incorporar al futbolista y desde Inglaterra dijeron, oye, que no hay absolutamente nada, veremos si esta es la definitiva y a lo mejor ya es cierto que Amrabat pone rumbo al United porque la Fiorentina está decidida a vender al futbolista, se lo prometió, pero ahora mismo también es una situación complicada la del marroquí, por eso que prioricen una venta. Y Amrabat, veremos si pone rumbo a la Premier o sigue dando vueltas para el Atlético de Madrid. Hemos hablado de la salida de Joao, de la salida de Morata, del posible 9, del pivote, pero también hay que hablar de salidas en el Atleti, todavía se sigue hablando de salidas de jugadores de la plantilla y se está hablando mucho de Thomas Lemar en los últimos días. Rubén Uriah, ayer en ese directo en Atlético Stats, decía que hay un equipo inglés que está muy interesado en Thomas Lemar y que podría hacer una oferta de traspaso. También hay un equipo francés, tampoco especifico el nombre, que ha hecho una oferta de cesión y si esa cesión es remunerada podría convencer a Lemar, de hecho ya han hablado con los agentes de Lemar para convencerlo y que Lemar podría ser también receptivo a irse del Atlético de Madrid. También hoy, además de lo de Joao Iber, una de las noticias del día ha sido la de Santi Auna y Sebastián Denís comentando que el Marsella tiene a Lemar en su radar y que podrían hacer una oferta de más de 20 millones para intentar convencer al francés de fichar por el Olympique de Marsella. Sin embargo, Mateo lo ha negado, ha dicho que de momento no está nada avanzado, de hecho que las últimas conversaciones entre Marsella con Lemar fue hace mes y medio y que de momento no hay nada entre Marsella y Lemar. Claro, a ver quién tiene razón aquí porque desde Francia insistían en eso, que podría haber un acuerdo cercano. El Atlético de Madrid pide 20 millones de euros y lo que cambia respecto a otros veranos, que lo hemos repetido muchas veces ya, que el Atlético de Madrid sí que estaría abierto a una cesión porque no ve con malos ojos la salida de Lemar porque la posible salida de Lemar, igual de algún centrocampista más, puede abrir la llegada de un interior, como puede ser Carlos Soler, que os hemos hablado de él en el canal, o mismamente que esté en la casa ese recambio, como puede ser Riquelme, puede ser Pablo Barrios, pero Mateo mantiene la calma y dice que ahora mismo no hay ninguna negociación en marcha. Rubén dice que si finalmente remunerada esa cesión y no dice el nombre del equipo, pero puede ser perfectamente el Marsella, del inglés no se conoce la entidad de ese club, podría salir adelante lo de Tomás Lemar. Lo único que Mateo dice es que el jugador no piensa en salir del club, pero claro, hay que ver también cuál es el deseo del Atlético de Madrid, que ahora mismo sería bastante positivo la salida de Lemar, porque es un futbolista que su rendimiento no es de todo el esperado, y aparte que liberas una ficha que puede dar un buen margen de maniobra. Y un jugador que siempre suele sonar para salir es Saúl, de hecho parece que tenía esa oferta de Arabia Saudí, pero ayer el Atlético de Madrid anunciaba que vuelve al dorsal 8, un dorsal mítico en el Atlético de Madrid, aunque según nos comentan tampoco es seguro al 100%, a pesar de lo que parezca este anuncio del dorsal 8, que Saúl siga en el Atlético de Madrid. Sí, yo creo que no cambia mucho la situación del propio Saúl, el Atlético de Madrid si al final llega a una oferta lo va a valorar, como ha hecho con Saúl en las últimas ventanas de mercado, y ahora mismo no cambia nada. Es cierto que se ha enfriado un poco lo de Arabia Saudí, porque es una opción que depende del futbolista, el jugador tenía dudas de si era bueno ir a Arabia Saudí, prefería quedarse en Europa, lo único que es llamativo, que vuelva al dorsal 8, ahora que se libera tras el cambio de dorsal de Antoine Griezmann, que vuelve al 7, pues ahí ese baile de dorsales, y Saúl vuelve al dorsal 8, y va a depender un poco del futbolista, porque al final si el jugador quiere seguir, lo va a hacer, porque ahí tiene potestad, ya que tiene un contrato firmado, pero por eso os decimos que si al final sale Lemar, sale Saúl, es cuando se podría abrir un puesto para el interior, y ya os hablamos de él en mayo, Soler es un jugador que sigue interesando, aparte de los jugadores que ya forman parte de la plantilla, y también está la posibilidad de que Saúl se quede, las últimas jornadas, el último tramo del campeonato fue bueno, y demostró que podría dar un rendimiento, luego está ya el tema del salario, que sí es el que debería cobrar, pero eso ya no es cosa nuestra, es algo del club y del propio futbolista, pero si al final se queda como fondo de armario, yo creo que podría acabar haciéndolo bien, y si acaba saliendo, pues veremos dónde puede ser. Ayer Rubén Uriá también en Atlético Estás comentaba el futuro de Carlos Martín, decía que en primera división el Granada se ha interesado por el propio canterano del Atlético de Madrid, aunque están también pendientes de lo que pueda pasar con Maxi Gómez, que está sonando mucho para la delantera del Granada, en segunda, decía Rubén Uriá, están interesados el Zaragoza, el Leganés y el Mirandés, pero también Carlos Martín, tiene interés de otros equipos de Italia, de Portugal y de Inglaterra. Desde el Atlético de Madrid están muy contentos con él por su implicación y por su profesionalidad, así que se espera que salga cedido seguro, lo que no se sabe es todavía a dónde. Claro, porque parecía que estaba cerca la opción del Zaragoza, pero claro, si empiezan a aparecer equipos de primera división, igual el Atlético de Madrid se lo piensa. vemos ahí al Granada que se ha interesado en Carlos Martín, lo único que el Zaragoza sigue moviéndose por jugadores del Atlético de Madrid, que esos parecen que sí que van a acabar en el conjunto zaragocista. Precisamente en el Zaragoza estuvo la temporada pasada y lo hizo muy bien Giuliano Simeone, un Giuliano que ayer Mateo en relevo comentaba que el plan que tiene el Atlético en él es que renueve y que salga cedido a primera división el Alavés. Comentaba Mateo, es una de las opciones que más se manejan desde el Atlético de Madrid y como curiosidad ayer Arturo Canales, que es el agente de Giuliano, estuvo en Majada Onda y quizás también para conversar con el club, para hablar de esa posible renovación y de la posible cesión. Un Giuliano que su futuro parece estar en primera división y aparte el Atlético de Madrid sigue confiando en él y por eso que se hable de esa posible renovación. Y algo importante, porque este año en primera división está siendo muy complicado, creo que solo hay cuatro futbolistas que han sido inscritos con sus respectivos clubes tras fichar por ellos y uno de ellos es un jugador del Atlético de Madrid como es César Azpilicueta. Sí, aquí tenemos la oficialidad de la inscripción de Azpilicueta como jugador del Atlético de Madrid. Como curiosidad, según informa Ramón Fuentes en Mundo Deportivo, el Atleti va a tener que pagar 57.809,50 euros a la Federación Española debido a que Azpilicueta llega de otra liga, de una liga extranjera. Pero bueno, lo importante es que Azpilicueta es el primer fichaje del Atleti en ser inscrito por delante de los Javi Galano Soyuncu. Así es, y muy buena noticia porque está siendo complicado y también creo que se lo tiene que hacer mirar la liga, que solo haya cuatro jugadores inscritos y eso hablan de los problemas que hay para poder inscribir futbolistas y ya vamos a ir al entrenamiento y yo creo que con esto vamos a acabar primero con el de ayer y luego os hablaremos de la sesión de hoy. Aquí tenemos imágenes del entrenamiento de ayer porque todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a pasar con Joao Félix. Lo que más llamó la atención es que Joao estuvo como portero en un partidillo de estos así mini partidos y es lo que más llamó la atención. También hay que comentar que ayer Morata estuvo con molestias y no entrenó y Marcos Llorente trabajó en solitario. O Black y Memphis, importante también, entrenaron con el grupo y mientras Pablo Barrios, Carrasco y Reinildo siguen lesionados y haciendo el trabajo por su cuenta. Por cierto, además Joao tuvo la visita de familiares y amigos y se vio también al hermano de Joao Félix, tan criticado entre muchos aficionados del Atleti para darle un poco de ánimos al portugués. Luego también era llamativa esa imagen de Joao como portero, pero al final era un ejercicio de posesión. Sí que es cierto que está un poco estático en el ejercicio, pero bueno, y hoy en el entrenamiento de esta mañana hay buenas noticias porque vuelve Álvaro Morata con el grupo que ayer no había estado y también Marcos Llorente. Así que esta es la imagen del entrenamiento de hoy y con estas imágenes, como decimos, cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un mercado episodio 19 con muchísimas cosas. Hemos hablado de todo, prácticamente un repaso amplio de toda la información del Atleti en estas últimas horas, en estos últimos días. Hemos hablado del tema Joao, del tema Morata, a ver si salen, cuándo pueden salir, también de la posible llegada de Joivier, lo de Berratti, esa posible acercamiento al Paris Saint-Germain según L'Equipe y posibles salidas de Carrasco, de Lemar y otros objetivos que podría tener el Atleti como posibles sustitutos de Morata en la posición del 9. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, un placer y nada, ¿quién será ese delantero del que habla Rubén? Ojalá en poco tiempo poder hablar de ello, pero para ello, antes de todo esto, dejadnos en comentarios qué nos parece porque está bien leeros y ayer creo que fue una buena tarde en Twitter Atleti y también recordar que esta noche, que eso nos ha pasado antes al inicio del vídeo, estaremos con Juanma Sánchez en su canal, estaremos en directo a partir de las 11 de la noche más o menos, empezará, estaremos repasando un poco la actualidad del Atlético de Madrid así que os invitamos a todos a que os paséis, que vais a pasar un buen rato y nada, nos vemos esta próxima semana con más cosas y ya sabéis, al ritmo que está yendo va a ser una semana bastante loca y luego también ya la próxima semana vuelve el Atlético de Madrid así que nada, os vamos a dejar con los amigos de Atlético Stats así que vais a seguir oyendo hablar del Atlético de Madrid y estarán hablando de quién puede ser ese jugador del que habla Rubén así que nada, un placer estar un día más por aquí. Pues muchas gracias a todos por haberos pasado en el directo en Twitch y para la gente de YouTube y de Evox podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo y sobre todo quién creéis que es ese 9 tapado que comenta Rubén Uriá o el jugador que comenta Rubén Uriá que puede que no sea delantero así que nada dejamos nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo